Hola Pica, yo me llamo Bayoretti y vas a seleccionar a este video. A José y a Pedro y a todos los que viven en la ciudad, al millón y medio ese, que no jueguen al fútbol, no pueden jugar al fútbol. Que hagan paracaidismo, que se tiren en el parapente, no sé, para eso viven arriba, que no jueguen al fútbol. Una falta de respeto. Si vivís a 4100 metros, donde la gente, los jugadores pierden capacidad y están en riesgo, su físico, no pueden jugar al fútbol, que se dediquen a otra cosa. Me voy a responder de la siguiente área, me permite un segundo. El video me pareció chistoso, no sé por qué piensan que vivir en las alturas es algo como de otro mundo. Me ha parecido mal, porque el San Miguel está bien, está en buenas condiciones. Y me pareció el video muy gracioso, no sé si otros lo ven de otro mundo, pero yo lo veo bien para nosotros. Yo pienso que es más psicológico eso, no niego que haya altura acá. No afecta tanto, como llevándolo a un nivel exagerado tampoco, como opinan. Claro, es un tema expresado, ellos dicen como la altura, no pueden jugar. Ahora, lo que dice este periodista es inhumano, pues, ¿cómo sería inhumano? Acá somos extates de este o de otro planeta. ¿Y qué te pareció esas declaraciones del periodista uruguay? Te invito a venir para acá y que se atreva a lo que estamos nosotros acá, ¿verdad? ¿No pasa nada? No pasa nada, un poquito cuesta respirar nomás, pero estamos bien. Yo he jugado muchas veces al fútbol aquí y no me ha pasado nada. O sea, se juega donde se vive y como nosotros vivimos acá, es algo normal. Yo juego también en mi colegio y no, no pasa nada. Yo como alteño, bueno, como paseño también he jugado igual acá en fútbol. Muchas veces jugamos ahí en los mismos vacíos y realmente no afecta la altura aún. Y si se puede jugar todo con suerte aquí. Pueden venir, es bienvenido a toda la gente aquí, porque eso es mentira, todos pueden jugar. ¡Rodríguez! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡The Always Ready! Rápida revancha para Darle y San Rodríguez. Se juega donde se vive. ¡Chao, pica!